Buenas tardes, análisis de la transgresora narrativa de Juan Luis Romero Peche. Hace un mes que tenía encaminada mi ponencia sobre una escritora de Algeciras cuando en un acto literario me encuentro con Luis Alberto del Castillo y por estas cosas del destino que siempre me acompaña terminamos hablando sobre la figura de Juan Luis Romero Peche. De inmediato cambié todo lo que tenía preparado sobre la escritora para indagar en la obra de este prolítico escritor algecireño, aunque nacido en Málaga, que yo conocía nada más que de oídas. Y el resultado de mis indagaciones es el siguiente. El apellido Peche es bien conocido en Algeciras, pero este año aún más porque la 30 edición de la Feria del Libro de Algeciras lleva una cita dedicada a la poeta Lola Peche. La clausura contó con la asistencia de la nuera de la homenajeada, Verónica Hernández Gómez, viuda de Juan Luis Romero Peche, único hijo de Lola, que como heredera ha cedido a la ciudad el legado personal de la escritora. Lola, como todos sabemos, es la gran poetisa de Algeciras, con una vasta producción que toca todos los géneros. Muchos han tenido la materia y han estudiado su obra como Mar Marchante o Juan Emilio Río, entre otros, pero pocos, muy pocos han realizado en Algeciras un estudio sobre el también prolífico escritor que fue su hijo, Juan Luis Romero Peche. Luis Alberto del Castillo ya me había puesto en el camino con la conversación que tuvimos, pero con su artículo que se publicó en La Verdad del Campo de Gibraltar el lunes 11 de mayo del 2015 en su página 3 en la serie Antes de Olvido de Pregones, Ferias y Ausencia, terminé por decidirme. Por extrañas circunstancias, según me cuenta Luis Alberto, fue el único medio que lo público. A continuación leo un fragmento del artículo. Al final del artículo dice, dice Luis Alberto, me preguntó para la televisión de Algeciras esa profesional que es Elsa Melcón y además de agradecer el recuerdo a doña Lola Peche, también lamenté que no se rescate y se le dediquen unas jornadas literarias al gran escritor algecireño, campos gibraltareño, Juan Luis Romero Peche. Nuestro ayuntamiento, en el pasado, editó alguna de sus obras. Ahora, que se ha anunciado públicamente la futura donación por parte de su viuda, de su legado a nuestra ciudad, sería el momento que por especialistas competentes se estudiara, investigara y se publicara una primera edición completa de su obra. Así como una especialista en estos temas y tampoco intento hacer aquí un estudio sobre la amplia obra de Juan Luis. Lo único que quiero conseguir con este estudio de investigación es abrir el camino para que personas más entendidas que yo recojan un testigo y terminen ampliándola. Como sabéis, mis estudios son más periodísticos que literarios y para realizarlo he contado con el apoyo inestimable de Luis Alberto del Castillo, Juan Emilio Río y de Verónica Hernández, la viuda de Juan Luis Romero Peche. La bella escultora que siempre aparece al principio de sus libros, como la calificara el escritor Alfredo Valenzuela en su libro Leones y Camaleones, 21 entrevistas, donde entrevistaría a Juan Luis, entre otros artistas. Juan Luis nació en Málaga en el 54 y falleció en diciembre del 2001 en Sevilla de un cáncer. Aunque su pueblo fue siempre algecira, pero es de Sevilla de la que se enamora, donde viviría hasta su prematuro fallecimiento a la sombra de la Giralda en una casa de forma veneciana. Como decía Graham Greene, una pasión tiene que tener algo de clandestino, algo de transgresor y algo perverso. Juan Luis Romero Peche no fue un escritor común. Se le conoce por sus sátiras y nivelo con los que azotó a profesores universitarios, alcaldes e instituciones. Su libro, Crónica de la ciudad de Algeciras, dejó traspuesto al alcalde de nuestra ciudad por aquel entonces. Pero su imaginación llegaba a más. Esto es una curiosidad que Alfredo Valenzuela menciona en su entrevista con el escritor. Juan Luis una vez inventó la revista El flagelo de Pelayo, de la que distribuyó por correo ejemplares del número 100. Todavía hay quien está buscando los 99 números precedentes, que naturalmente nunca existieron. Para conocer a Juan Luis voy a hacer referencia a dos fuentes muy fiables. En la primera conoceremos a Juan Luis cercano y humano a través de su viuda. Y en la segunda sabremos del Juan Luis literato a través del entrevistador Alfredo Valenzuela. La primera fuente es una entrevista a su viuda, Verónica Hernández, realizada por mí, vía mail, y a la que Verónica muy amablemente me ha contestado. Dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer y en esta entrevista podemos comprobarlo. Ahora voy a decir las preguntas que le hago a Verónica y lo que ella me contesta. Verónica, ¿podría darme fechas exactas del nacimiento y fallecimiento de su marido? Juan Luis nació en Málaga. Pues, puesto que el médico que atendía a Lola tenía la clínica allí. Nació el 24 de marzo del 54 y murió el 3 de diciembre del 2001 en Sevilla de un cáncer combinado con una ataxia, una enfermedad neurológica degenerativa que se aceleró con la clínica. ¿Fue hijo único? Era hijo único. Su madre sufrió varios abortos antes de nacer él. Alfredo Valenzuela, en su libro Entrevista con los vampiros, califica a Juan Luis como un escritor subversivo y libelista. ¿Estaría de acuerdo con estos calificativos? Sí. Era, entre otras cosas, como dice Alfredo, un escritor subversivo y libelista. La sátira fue una de la de su fuerte y podía ser muy despiadada. Era su manera de estar en el mundo. Un mundo en el que no se acababa de encajar, en el que no acababa de encajar y en el que tenía muchas dificultades para comunicarse. Su timidez no le ayudaba mucho y se sentía cómodo con muy poca gente. Fue ninguneado en el ambiente literario. Solo al final de su vida consiguió editar dignamente y esto le hizo sufrir bastante. Me comenta usted que siete pisos con vistas al jardín. Sale a la luz diez años más tarde, después de su fallecimiento, en una segunda edición. ¿Me puede explicar los motivos? Siete pisos es su segundo libro editado. Antes se había autoeditado Teoría del Valle de Lágrimas, un libro de poemas. Hicimos este trabajo conjunto, creo que en el 86. Se publicó en una editorial madrileña con calidad pésima, la edición que yo tengo, que es la que yo tengo. Y cuando lo vimos, a pesar de hacer una presentación, nos desanimamos bastante y no pusimos mucho interés en su distribución. De hecho, conservo una gran cantidad de ejemplares de esta primera edición. Con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento, lo reedité en la editorial Renacimiento, con prólogo de Antonio Molina Flores y retocando las ilustraciones, ya que en los originales estaba un poco desvaído de color. Por lo demás, el texto se conservó fielmente. Si algún día nos vemos, te daré la nueva versión. Es este un libro de juventud, y aunque su estilo ya está ahí, se desmarca bastante de lo que escribió después. No lo elegiría como el más representativo. Su madre, Lola, poeta reconocida en Algeciras, aunque también escribió teatro y prosa, es calificada como escritora costumbrista, y muchos de sus escritos están dedicados a Algeciras. Entre la obra de Juan Luis no es primordial la poesía, al menos que yo sepa, y de Algeciras no habla mucho, que yo sepa. También, ¿cuál pudo ser la influencia de su madre a la obra de escribir? ¿Hay alguna característica en la obra de ambos que los una literariamente? Como he dicho antes, su primer libro fue de poema. Tenía una gran facilidad para el verso. Después de que publicamos siete pisos, editamos una carpeta de grabados y poemas que se titula El viento mueve, esparce y desordeno. El escenario de fondo es el estrecho. No escribió luego poesía más que esporádicamente, pero no volvió a publicar y consideraba que la poesía era una cosa de la juventud. Enfocó su talento hacia el relato corto, cosa que por entonces no interesaba mucho y en el que fue un maestro. Respecto a la influencia de su madre, que pudo tener en su vocación, ¿qué te puedo decir? Imagino que ver a su madre escribir le daría alguna idea, aunque sus mundos y su relación con la literatura no pueden ser más disparos. Claro que habla de Algeciras sin parar, era su obsesión, pero por los motivos contrarios que movían a su madre a hacerlo. Él sufría tremendamente viendo en lo que se había convertido en su ciudad, idolatrada de su infancia, y este dolor surge continuamente en su obra. De hecho, en alguna contrapartida escribe, nacido en la desaparecida ciudad de Algeciras. Hay una novela inédita dedicada a Algeciras que se llama Hacia la ciudad marchita. En un escritor prolífico como Juan Luis, seguramente con su prematuro fallecimiento dejaría escritos guardados en el cajón. ¿Es así? ¿Verán la luz algún día? ¿El legado inédito sigue su misma línea y filosofía a la hora de escribir o hay algún cambio que se pueda comentar? Sí, hay muchos inéditos. Los libros que editó, Física y Química, Las Mudanzas y otros más, no son sino selecciones de relatos de libros completos. Hay mucho trabajo pendiente. Tengo intención de ir revisando y publicar una selección hecha por mí, con la ayuda y consejos de Telliz y Antonio Molina. En cuanto si hay un cambio a lo largo de su carrera, seguramente, aunque en esencia nunca cambiamos mucho, se va encontrando maneras distintas de decir a veces cosas parecidas. Esto daría para una tesis. Su libro, Siete pisos, son relatos cortos basados en historias del Antiguo Testamento desde un punto de vista carnal y con un giro completamente terrenal, a mi entender. Fue Juan Luis un hombre de carácter agnóstico, religioso o pragmático. Juan Luis no era ni religioso ni pragmático, sino todo lo contrario. Era un extraterrestre y creo que con un gran componente surrealista. La vida práctica no estaba hecha para él. Vivía en su mundo, pero disfrutaba de las pequeñas cosas. En realidad mantuvo viva, en cierto modo, la infancia. Siete pisos es su versión de algunas historias de nuestra tradición. A lo mejor lo que él creía que no se había contado o que pudo ser. No sé decirte muy bien. ¿Cree que Juan Luis está poco reconocido en el campo de Gibraltar y en Sevilla? Sí, creo que Juan Luis es poco reconocido y espero que deje de ser así. Era muy apreciado, en cambio, por muchos colegas. Y por último, ¿me puede describir en varias líneas qué significó para usted Juan Luis como escritor? Y a la hora de ilustrar sus libros, ¿cómo fue esa simbiosis artística? ¿Le dejó libertad en la lección de las ilustraciones? ¿Aportaba sus ideas? Nuestra simbiosis artística fue fructífera. Para mí su opinión era muy importante y era mi principal apoyo e inspiración. Igualmente confiaba en mi criterio, aunque a veces se me escapara el sentido de sus palabras. El tiempo y la distancia hacen que al releerlo pueda ahora y no siempre castar su sentido. En realidad era muy enigmático y sí, como me preguntabas antes, se fue haciendo más con el tiempo. La enfermedad al fin remató el enigma. Sus últimos cuentos de pocas líneas te dejan perplejo. Ahora se acaba de reeditar en Renacimiento la segunda edición de la traducción que hizo de Heart of Darkness de Conrad, uno de sus escritores favoritos. Él lo tradujo como alma negra. El otro día sale una crítica en el mundo de Luis Antonio de Villena alabando la traducción. Ahí termina la entrevista con Verónica. La segunda fuente, voy a decir solo un poco de la entrevista que Alfredo Valenzuela le realiza a Juan Luis Romero. ¿Qué tienen de malo los estetas que se han hecho merecedores de un libelo suyo contra ellos? Y Juan Luis le contesta. Los estetas no tienen nada malo. Los estetas, con H, en cambio, que son los destinatarios de mi libelo, tienen de jodido que agrían el disfrute. Son, a su manera, guardianes de la moral, censores. ¿Es Quevedo el padre de todos los escritores? Si lo pregunta apuntando al instinto satirítico, tengo que confesar que Quevedo es para mí un gran referente, sobre todo porque es un auténtico maestro del lenguaje. Algunas voces señalan que su mano está detrás de alguna sátira feroce. ¿Admite la acusación? En realidad, dice Juan Luis, la frase no tiene ningún sentido recóndito, es puramente vivencial y físico. Algeciras se autodestruyó más y mejor que otras ciudades, hasta ser uno de los sitios más feos de Europa. Lo chocante es que la ciudad actual mantenga el mismo nombre que la de mi infancia. ¿Es de verdad el fracaso más literario que el éxito? Y Juan Luis remata, más literario sí, porque el fracaso y el culto a los perdedores le fascina a la gente, que en el fondo celebra todo romanticismo de arroyo. Pero a mí no me hace ninguna gracia haber fracasado. Y con esta última frase de la entrevista me quedo, haber fracasado, porque intento demostrar en este trabajo de investigación que Juan Luis Romero Peche podía ser calificado como fracasado por aquellos escritores o intelectuales que no conectaban con su forma de ver la vida. Pero en su obra, satírica y transgresora, lo único que intentaba era abrir la llaga de la sumisión, de la hipocresía, del qué dirán por encima de lo que es realmente. A nadie le gusta que le digan las verdades a la cara, pero pocos son los que tienen la valentía de hacerlo, aunque ello le hagan ser llevado al ostracismo literario. Juan Luis fue, como dice Antonio Molina Flores, un terrorista de la inteligencia, que como un ciscampeador se dejó la piel en la batalla. La vida no le dio segundas oportunidades. Como he comentado al principio, Juan Luis es un escritor prolífico. Escribió poesía en su principio, como nos relata Verónica, pero su primer atentado que cometió, como dice Antonio Molina, iba dirigido al público de las exposiciones. Todavía no había comenzado la movida madrileña. También el cine lo tentó, pero él no podía hacer una película cuartiera, ¿no? El protagonista sería un tigre bengalés en el premiado cortometraje No importa cómo. El siguiente atentado, como refiere Molina, sería contra los premios y concursos literarios. Para ello organizó el primer concurso de anónimos. Es más, hubo un concurso, primer concurso de relato, Juan Luis Romero Peche, cuyo primer premio lo ganó Juan Luis Romero Peche. Y ahí se quedó en el primer concurso de relato, Juan Luis Romero Peche. Y contra el teatro, Soso y sin gracia, creó varios entremeses, que renombró con el nombre de Entremesas, porque estaba pensado para que se representase en los bares. Siguió como ensayo, traducciones y, por supuesto, su obra literaria. Entre su extensa obra tenemos Física y Química, que es una reunión de relatos aleatoriamente extraídos de libros inéditos. La Mudanza, que es un libro compuesto por 21 relatos sobre el tema genérico de mudanzas físicas y morales. Leyendas y tradiciones de Sevilla, que reúne casi una docena de relatos que nos adentran en el ayer y el hoy de la vieja ciudad hispalense. Y, por supuesto, siete pisos con vista al jardín, anteriormente referido por Verónica. Son siete relatos cuya unidad en el tratamiento de los temas y en el tono tiene mucho que ver con el jardín de Babilonia. En él se van desarrollando varias secuencias que nos remiten a un territorio mítico y a unos personajes a los que despoja de su ropaje bíblico para reescribirlos en un presente sin tiempo, con dibujos originales de Verónica Hernández en las dos ediciones. Este libro, en su primera edición, cae en mis manos en la última feria del libro de Algeciras de la mano de Juan Emilio Río, cuando andaba inmersa recopilando información sobre Romero Peche. A continuación, transcribo lo que Emilio, gran admirador de la obra de Juan Luis, piensa de él. Así me hablaba de Juan Luis mientras me ofrecía el libro conocedor en ese momento de que iba a realizar esta ponencia. Dice Emilio, Juan Luis Romero Peche es el escritor algecireño más transgresor, iconoplasta y provocador de todos los que han existido en nuestra ciudad. Si su madre Lola se dedicó a cantar las excelencias de Algeciras y de su gente, él la convirtió en la ciudad invisible en una de sus novelas y no lo descalificativo para muchos de sus personalidades culturales y políticas. Por supuesto, la publicación de esa novela fue rechazada por la extinta Fundación de Cultura José Luis Cana, al comprobar los descarnados ataques que blandía sobre instituciones, personas, personajes y personalidades algecireños. Era un maestro del relato corto, intrusivo y mordaz. El título de uno de los más conocidos lo dice todo, dime con quién follas y te diré quién eres. En definitiva, un ator que se quiso ocultar y que hoy nadie tiene deseos de recuperar por la incomodidad que acarrea su obra, a no ser sus más allegados amigos, como es el caso de José Eduardo Tornai, que pretende escribir una novela sobre la familia Romero Peche. Sin duda, uno de los mejores narradores que ha dado Algeciras y que es desconocido para la mayoría de la intelectualidad de la ciudad, no digamos ya de la ciudadanía. Enhorabuena a Núrius por recuperar. Este libro lo leí en una tarde, el de siete pisos que comentábamos antes, anotando en los márgenes frases e ideas que me iban surgiendo. Como he referido anteriormente, está compuesto por siete relatos basados en la Babilonia de los libros apócrifos de la Biblia. Unas ilustraciones eróticas y descarnadas de poca calidad acompañan en esta primera edición. En la segunda, según cuenta Verónica, las ilustraciones tienen más calidad. El libro en su primera edición no lleva prólogo. En la contraportada, Juan Luis arremete contra el ego de los escritores que se prologan a sí mismos. Aunque la temática que conecta cada relato ya sea comentado, existe entre sus líneas un nexo poético. No sé si a conciencia o inconscientemente, como es el olor, la luna y la noche, tan lorqueano en el fondo. Así, en el relato número uno, nos habla de un olor templado y dulce a limos secos y un bronce suave y brillante como una luna llena. En el segundo relato, el olor es a higos podridos y el mundo se oscurecía bajo la luna para ser homenajeada y la luna se había vuelto coloidal y lechosa. Y de repente, sin apenas tener conexión con el texto, aparece un axioma, que diría yo, autobiográfico, sobre la existencialidad del propio autor. Buscando lo que no se sabe que se ama, se busca lo que se sabe que nos mata. En el tercer relato, los olores son a sudor y orín y la luna en los estanques ni oiría los cantos familiares en las azoteas. En el cuarto relato, el olor se convierte en carne y bronce y la luna desaparece para dar paso a una metáfora de ella misma. La cara ya no es cara, quisiera ver mi cara antes que no sea mía. O en un espejo. Y de nuevo, una frase autobiográfica. Te creo sin oírte, porque no vine a creer, sino a descreer. Este es el único relato del libro donde el diálogo lo es todo. La narración no existe. Quizá por eso esconde a la luna en un enigma para dar paso en secreto a su propio secreto, con esa frase autobiográfica. En el quinto relato, la luna olía a lluvia reciente. A partir del sexto, el olor es a hombre imprecisamente agradable. Y la luna se personaliza en la noche donde los jefes deliberan el destino de la humanidad. Para terminar en el séptimo relato, olvidándose del olor del mundo y de la luna que guarda los secretos de los hombres, para hablar claro y sin tapujo, como en la propia vida del escritor, identificándolo con un asco sin discriminación, obícuo y justo, que inapelablemente cubría las ruinas de un mundo cuya pérdida no sabía ya si lamentar. Y las noches se convierten al final en un sueño uniforme, que lo identifica nuevamente con el asco que le hizo comprender que aquel sueño bestial era también dulce. Pero no todo en estos relatos es vilis mal atragantada. También hay lugar para la denuncia. Bastardo de las castas sacerdotal, éramos móviles, demoníacos, cambiantes, espectrales, lo más íntimo, súbditos, animalizados, señores no menos inhumanos. El poder de los reyes reside en las previsiones que pesan sobre ellos. Y también hay cabida para el sexo sin tapujo, rompiendo los tabúes más ancestrales a este respecto. Hiriéndose las manos y el sexo con los sabientes de las paredes. Ojos de púrpura la asciva, donde oró y fornicó con sus eunúcudos durante tres días. Le untó los pechos con la humeante salsa de babosas. Para terminar la obra con una frase enigmática, autobiográfica, creo e incluso premonitoria. Y él dice al final del libro, se sintió digerido, se abandonó al flujo entre borborismos y embestida. Pastoso, sin edad, revaladizo. Cedió a la presión, a la rotura y al éxtasis. Esta obra, aunque una de las primeras, es a mi entender el principio del final de un gran escritor, sumergido en sus dudas internas, en sus apariencias externas y recorrido en lo más íntimo por la serpiente de la enfermedad cierne sin saberlo. Un escritor que, como dicen sus admiradores de delegado, aún está por descubrir. Muchas gracias. 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 Gracias.